Bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Hilario Blasco, para mí la persona que tiene el mejor libro en castellano sobre TDAH, déficit de atención, trastorno de hiperactividad. ¿Cómo estás, Hilario? Pues muy bien, Jordi, muchas gracias por la invitación y por tus palabras, ¿no? No sé si será el mejor o no, yo te lo agradezco, pero bueno, que hay mucho cariño en esa hora, eso te lo puedo asegurar. Bueno, el libro, para que lo tengáis claro, se llama Jaque mate al TDAH, lo podéis encontrar en cualquier librería digital o física, así que cualquier cosa que gastéis, no sé, en unos yogures, en un cubata, saliendo por ahí un gin tonic, va a ser mucho más eficiente para vuestra vida si necesitáis esa información que lo que podéis gastar en cualquier nadería. Vamos a empezar directamente, Hilario, ¿qué es el TDAH? Pues el TDAH es un síndrome, es decir, un conjunto de condiciones que tienen unos síntomas comunes alrededor de la hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Dicho así, parece muy frío porque luego, digamos, el conjunto de formas clínicas que se presentan en el día a día es muy variopinto. Es muy variopinto, por eso hay mucha gente que dice, bueno, que no existe el TDAH, existen personas que son muy movidas, pero bueno, hablaremos de eso después. Para ti, ¿cuáles son los mitos mayores sobre el TDAH? Pues hay muchísimos, ¿no? O sea, el primero es que es una invención, ¿no? Y sobre todo en esto se argumenta y se criminaliza a la industria farmacéutica y a los propios profesionales por el hecho de que el principal tratamiento farmacológico, que no siempre hay que usarlo, pero cuando lo tenemos que usar, son derivados anfetamínicos, pues eso yo creo que es una suerte de criminalización. Que esto es importantísimo resaltarlo. Cuando algún profesional sale a los medios diciendo que el TDAH no existe, lo que ese profesional tiene que tener muy en claro, si es capaz de soportar sobre sus espaldas la cantidad de personas que van a morir por sus palabras. Porque, esto hay que dejarlo muy claro, el TDAH mata, ¿vale? Estos son estudios que han hecho epidemiólogos, no psiquiatras, y que demuestran un equipo principalmente de danés y noruegos y que han demostrado ofrecientemente con registros de más de 2 millones de personas que la mortalidad por TDAH se multiplica hasta por 8. Pues está ese mito, el mito de que con la medicación te vas a quedar al helado, el mito de que hay sobreviagnóstico, lo cual es totalmente falso, salvo quizás en la costa este de Estados Unidos, el mito de que es una enfermedad o un trastorno que es bueno o poco importante. Como decía, entre tener TDAH y no estar bien tratado, multiplica entre 2 y 8 veces el riesgo de mortalidad prematura. Sí, esto es un estudio, para mí probablemente es el estudio más importante que se ha realizado en los últimos 10 años. Si no me falla la memoria, fue publicado en el año 2015, liderado por un epidemiólogo danés que es Dalsgar y en una revista de gran impacto y en el cual demostraron que niños, adolescentes y adultos que eran diagnosticados de TDAH pero que no estaban correctamente tratados, es decir, no estaban tratados farmacológicamente, la mortalidad se multiplicaba entre 2 y 8 veces. Y curiosamente, cuando la gente piensa en términos de mortalidad, normalmente la gente piensa que la mortalidad es más elevada en los hiperactivos y lo que encontraron no era eso, lo que encontraron era que los hiperactivos tenían un 2 y pico por ciento más de probabilidad, pero el perfil de mayor riesgo era sexo femenino, mujeres, que tuvieran TDAH, trastorno negativista, desafiante y consumo de tóxicos. Y esto aumentaba hasta por 8 el riesgo de mortalidad prematura. Me ha sorprendido, me ha impactado bastante. Por cierto, ¿qué es el trastorno desafiante? Vale, este es un trastorno que cuando yo me especialicé en el Instituto Psiquiátrico de Londres en el año 2002-2003, los psiquiatras, mis profesores me lo explicaron de manera muy sencilla. Trastorno negativista desafiante es básicamente, para el que lo entienda la audiencia, son estos niños y niñas que continuamente cuando les preguntas o les dices que hagan una cosa, su respuesta es no. ¿Haz esto, fulanito? No. ¿Tienes que hacer esto? No, no. Y siempre te están llevando a lo contrario. Y esto, o sea, es un semáforo, hay dos posibilidades. Un trastorno negativista desafiante es, uno, un niño que está demandando atención de uno o de los dos de los progenitores, es decir, no pasa suficiente tiempo de calidad, no recibe suficiente nutrición emocional de sus progenitores, y si no, la otra posibilidad es un TDAH que no está siendo tratado, o ambas posibilidades. ¿Cuál es el origen del TDAH? ¿Por qué es tan prevalente? Porque he visto algunas teorías y, de hecho, lo cuentas en tu libro algunas de ellas, son bastante, diría que fascinantes, como incluso, alguna de ellas de origen evolutivo, ¿no? Efectivamente. Podríamos decir evolucionista, porque el término evolutivo hace referencia al desarrollo de las personas y puede ser engañoso. Entonces, en términos de evolucionismo, si pensamos, a ver, nosotros genéticamente, hoy por hoy aún seguimos siendo cazadores-recolectores. Si cayese un asteroide en el planeta Tierra y desapareciésemos el 99,9% y sobreviviéramos unos cuantos miles de sujetos, o sea, nuestro comportamiento sería como el de hace 2.000, 4.000, 10.000 años, porque ha habido muy pocas variaciones genéticas, ¿no? Una interesante, por ejemplo, es la introducción, cambios en la lactasa, en una enzima, pues, para procesar, digamos, la leche, que tiene que ver con que estamos haciendo una transición a nivel genético hacia una especie diferente que es, pues, más sedentaria, menos nómada, pero aún seguimos siendo cazadores-recolectores. Si nos fijamos a nivel antropológico cómo son las pocas tribus que todavía persisten y los registros que tenemos de cómo funcionaba la especie humana, pues, eran grupos entre 20 y 200 sujetos, ¿no? Que luchaban con otros grupos, pues, ¿por qué? Pues, luchaban por alimentos y por la reproducción. Bien, entonces, nos podemos imaginar en un grupo de 20 a 200 sujetos, si vemos la conformación de las profesiones o a qué se dedicaban los sujetos, pues, nos vamos a encontrar indefectiblemente que hay un porcentaje importante de los sujetos que se van a dedicar a la defensa del grupo, es decir, son guerreros, ¿no? Y esto es lo que hoy en día ha pervivido, ¿vale?, en lo que conocemos como hiperactivos, ¿no? Cuando uno trata muchos hiperactivos, se da cuenta enseguida que generalmente uno tiene una configuración física que es, bueno, que están hechos, digamos, para la guerra, ¿no? Dos, son hiperactivos, impulsivos, cuando son muy pequeñitos en la guardería ya te lo dicen, oye, que continuamente se está peleando con otros, está molestando, ¿no? ¿Qué les gustan? Les gustan los deportes. Cuando eligen profesiones te dicen, quiero ser de mayor policía, guardia civil, quiero trabajar en el ejército, bombero, búsqueda de sensaciones, ¿no? Y es que su configuración está hecha para eso, para la guerra, y son generalmente grandes deportistas. Hay numerosos deportistas, Michael Phillips, el mejor deportista de todos los tiempos en natación, pues reconoció abiertamente que era TDAH cuando dejó el deporte de alto nivel, empezó con el consumo de cannabis, que es una de las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por otra parte, tenemos en ese grupo social de 20, 200 sujetos, tenemos que tener sujetos pensadores, magos, gente que continuamente su cabecita está maquinando. ¿Por qué? Porque el trazar, digamos, el acortarte de algunas cosas que son importantes para la tribu o que te permiten ofrecer soluciones alternativas, pues, por ejemplo, a una situación de sequía y es fundamental encontrar el agua, pues eso marcaba la diferencia que unos grupos sociales pervivieran o no. Si pervivía tu grupo social, transmitías estos genes, ¿no? Y probablemente lo que ha sucedido con el TDAH es que ha sido una disposición que ha, digamos, ha sido adaptativa, y este término ahora lo explicaré, porque adaptativo, en términos evolucionistas, lo que quiere decir es que eres capaz de enviar tus genes a generaciones posteriores. Es decir, eres capaz de llegar a la edad adulta, adolescente adulta, reproducirte y que tú, tus hijos, digamos, hagan lo mismo. Eso es un término adaptativo. Entonces, el TDAH ha sido adaptativo en la historia de nuestra especie. Pero, ¿qué ocurre? Hoy hemos creado unas sociedades que son absolutamente terroríficas para una persona con TDAH, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay accidentes de tráfico, digamos que muchos de la mortalidad del TDAH es por accidentabilidad, ¿no? Algo que se muestra en las sociedades que estarían en un estado tecnológico prehistórico, en el sentido de que no tienen escritura, etc. Lo que muestran es un alto grado de movilidad. Es decir, son nómadas, no son sociedades que se dediquen a la agricultura. Con lo cual, necesitan cambiar de tarea constantemente porque necesitan nuevas fuentes, encontrar nuevas fuentes de calorías o de agua. Eso indica que alguien que es muy movido, que no puede estar quieto, debería tener mejores características para ese tipo de sociedad, ¿no? Efectivamente. Y esto, mi compañero en el Hospital Puerta de Hierro, el doctor Luis Caballero, él cuando me contaba, se fue con su hijo a grabar un documental en un grupo de cazadores-recolectores de los pocos que perdió en África, ¿no? Y entonces, él relataba cómo un sujeto le había llamado muchísimo la atención. Y era un sujeto que era un chaval muy joven, extremadamente querido en la tribu, porque era el más hiperactivo de todos ellos. Y en las situaciones más críticas para encontrar alimentos y agua, este era el que les había, digamos, salvado el pellejo al resto, ¿no? Entonces, era incluso por el sabio del pueblo, el más anciano, era venerado, ¿no? Y efectivamente, podríamos decir que algunas de las características de nuestras sociedades son perniciosas para la gente con TDAH, pero si de repente todos pasáramos, por ejemplo, el ambiente de altitud, verde, digamos, el contacto con la naturaleza, es algo que generalmente los TDAH buscan, activamente, sobre todo si son hiperactivos, ¿no? Es una forma de calmarse y de estar en conjunción con la naturaleza y además es beneficioso para ellos, ¿no? Con lo cual tiene todo el sentido, efectivamente. Y un estilo de vida más, si nos fijamos sobre todo en los hiperactivos, un estilo de vida más nómada, es un estilo que de alguna manera se adapta más a las características de las personas. De hecho, uno de cada tres empresarios se calcula que es TDAH, ¿no? Esta inquietud mental y la cosa de, digamos, de rebeldía y de no conseguir estar quieto, ¿no? A nivel físico, pero también mental. Me llama la atención porque todos esos síntomas, o muchos de ellos, también coinciden con lo que decían los profesores de Churchill. Churchill, cuando era un niño, se peleaba con todo el mundo y le describían a sus padres. Él era de muy buena familia y decían, su hijo no va a llegar a nada en la vida. Está todo el día de peleas y no puede centrarse en la clase, ¿no? Sí. Churchill es un hiperactivo reconocidísimo, pero es que el sistema anglosajón de educación es extremadamente mucho, o sea, es mejor que el nuestro a día de hoy, ya lo era en la época de Churchill. A Churchill, cuando lo veían así, que no podía parar, ¿qué hacían los profesores? Vete al patio y cuando ya esté reventado, entonces entras, ¿no? Entonces, esto aduce una de las cosas que es importantísima en el tratamiento de los hiperactivos y es el deporte. El deporte tiene que formar parte de la ensalada del tratamiento del hiperactivo, sí o sí. ¿Y cuántos subtipos de TDAH hay? Porque, bueno, se engloba en esto de TDAH, luego hay, bueno, se habla un poquito a veces de hiperactivos y con déficit de atención, pero ¿cuántos subtipos existen? Digamos que, oficialmente, tres. Sería el subtipo hiperactivo, el subtipo inatento y el subtipo mixto. Y luego hay una variante, que es lo que nosotros conocemos como tempo cognitivo lento, que hay dudas. Hay profesionales que piensan que es un trastorno diferente y hay otros que piensan que es un subtipo dentro del trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. ¿Y cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos? Vale. Digamos, el TDAH, digamos, con H, se va a caracterizar porque tiene los síntomas de inatención, pero también tiene síntomas de hiperactividad e impulsividad. Síntomas de hiperactividad, por ejemplo, morderse las uñas, ¿no? Que, por ejemplo, la gente que no tiene experiencia piensa muchas veces que el morderse las uñas es un síntoma de ansiedad. Puede serlo, pero normalmente es un síntoma de hiperactividad e impulsividad. Por ejemplo, el mover las piernas continuamente, el estar tomándose algunas partes corporales, la oreja o la cabeza, el estar continuamente, por ejemplo, en el cológeno cuando son pequeños son incapaces de estar en el pupitre, están continuamente molestando a los compañeros. Entonces, y aquí es importante introducir esta cuña publicitaria, no pueden hacerlo de otra manera. Es decir, un hiperactivo no se levanta a la mañana, se arremanga y dice, venga, voy a hacerle la vida imposible a mis padres y a los profesores. Es que no lo pueden hacer de otra manera. Un ciego no puede leer, no puede ver si no se embrae. Pues un hiperactivo no puede hacerlo mejor. Ojalá pudiera, pero no puede. Entonces, la hiperactividad e impulsividad más luego el déficit de atención. En el déficit de atención lo que vemos son los síntomas cognitivos, el déficit de atención. Que más que déficit de atención, a ver, el término déficit de atención no es del todo correcto. ¿Por qué? Es déficit de atención si lo interpretamos a la luz de un sistema educativo. El tema, las personas con TDA, el problema es que les llama la atención otras cosas diferentes. Quiere decir, digamos, en una clase aburrida, pues, por supuesto, claro que tienen un déficit de atención y les cuesta concentrarse. Pero, y esto es un algo muy llamativo, nosotros cuando empezamos a trabajar con el ajedrez, en los chales con TDA, muchos padres decían, oye, es alucinante, la única actividad que puede estarse horas es con el ajedrez. Ahora, lamentablemente, nos está pasando esto con los videojuegos. Dicen, oye, no, si con la tablet puede estar 4, 5, 6 horas. Y esto es muy importante decirlo. El cerebro TDA es un cerebro extraordinariamente vulnerable a los procesos adictivos, a las adicciones comportamentales y a las adicciones químicas. ¿Vale? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Cuando algo le interesa a la persona con TDA, se convierte en un auténtico obsesivo, un fanático de eso. Y generalmente, esto es muy curioso, ¿no? Niño vago, adulto, con adicción al trabajo. Es un paradigma. Es un fanático. Es un fanático. Es un fanático. En cuanto encuentran eso que ellos adoran en su lugar en el mundo, son unas auténticas máquinas, ¿no? Y, claro, trabajan tanto que a veces hay problemas con sus parejas, digamos las responsabilidades parentales en el caso de tener hijos, etcétera. Pero decir atención, de concentración, despistes, olvidos, pierden cosas, pues parecen que están siempre, muchos son escaneadores de techo. Se quedan así mirando, ¿vale? Y están como continuamente mirando al techo y no te están atendiendo, ¿no? Y es como si no estuvieran, muchas veces los padres, cuando los niños son pequeños, te dicen, doctor, lo he llevado al pediatra porque es que creíamos que era sordo. Porque es que, claro, le hablábamos y no nos miraba la cara, ¿no? Y entonces, claro, a veces tienen problemas de adicción, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Simplemente que no están procesando esa información, su cerebro está maquinando otra cosa o está atento a otro estímulo. ¿Y cuál es el impacto del TDAH en el individuo y en su entorno? Porque aquí se habla mucho de, bueno, no es algo tan grave, siempre ha existido lo mismo. ¿Qué consecuencia tiene en la propia vida sufrir TDAH sin tratar y en el entorno de una persona? Vale, pues va a depender de muchos factores y, a ver, puede que no pase absolutamente nada. Hace apenas unos días vi a un chaval, bueno, un chaval no, ya era un adulto de 18 años, el cual tenía un TDAH muy, muy, muy importante, pero lo tenía bien, era funcional el chaval. Y no sé, vamos, hacía muchísimo deporte, era un número de sus estudios y yo no le puse tratamiento farmacológico y las cosas estaban yendo bien. Es decir, tener TDAH no quiere decir indefectiblemente que las cosas vayan a ir mal. Lo que quiere decir es que aumentan mucho las probabilidades de tener muchas consecuencias negativas, que van a depender de la franja etaria, de la infancia, de la adolescencia y de la edad adulta. Entonces, por simplificarlo, cuando son niños, pues probablemente van a ser problemas de interacción con otros chavales, son muy hiperactivos, van a chocar mucho, van a tener baja tolerancia a la frustración. Hoy me decía la madre de un chaval, oye, es que con cinco años pegó a la profesora, ¿no? Le dio un bofetón, ¿no? Ese tipo de interacciones, claro, ¿no? Entonces, claro... ¿Le resulta difícil hacer amigos o no? Depende. Hay algunos, algunos de los chavales hiperactivos, concretamente, son realmente animales sociales, son muy buenos. Lo que pasa es que muchas veces eso lo consiguen cuando van mediando sobre todo el manejo de la tolerancia a la frustración y de la agresividad, ¿vale? Hasta que llegan a ese punto, a veces pueden tener problemas, pero muchos tienen un componente líder muy, muy importante, ¿vale? Y son líderes naturales. No siempre. Hay otros que, digamos, que se pasan en el nivel de hiperactividad e impulsividad y terminan por ser rechazados por el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es fundamental tanto el medio familiar como el medio escolar. ¿Por qué? Porque si tus padres entienden que algo está pasando y que tú no puedes hacer las cosas mejor y lo comprenden y, sobre todo, usan el refuerzo positivo, ¿vale? Es decir, se fijan en aquello que haces bien y refuerzan eso, que es la manera de educar a los TDAH, las cosas... Es decir, tu autoestima se va a ver conservada. Pero, claro, pongámonos en situación. Se te cae la taza cuando estás desayunando en casa. Tu padre se lleva las manos tal. Es que eres tonto. Es que no vales para nada. Es que ya estamos. Me toca limpiarlo. Ya llegamos tarde. Siempre tarde al trabajo por ti. No es que llegas a la escuela siempre tal, molestando a tus compañeros. Al final, el sujeto, ¿qué va generando? Pues va generando, va introyectando que es malo, que es tonto, que no vale para estudiar, ¿no? Y estos problemas de autoestima luego muchas veces perduran toda la vida. Pero llegamos a la adolescencia. Por un niño que, por ejemplo, las niñas con TDAH a los 10, 11, 12 años las machacan. O sea, son carne de cañón. ¿Las machacan? Las machacan. Y además las machacan generalmente otras chicas porque el acoso femenino es muy diferente al masculino, ¿vale? Es mucho más sutil, es verbal y es atrás de una conducta. Y es básicamente que nos las invitan a los cumpleaños, las aíslan y ahora con las redes sociales, bueno, o sea, todavía peor, ¿no? Entonces, justo antes de tener la primera regla, en la menarquía, 10, 12 años, es un periodo peligrosísimo para el acoso, específicamente para las chicas con TDAH. Que suelen ser chicas prohibidas, tímidas, demasiado buenas, ¿no? Pero que, claro, se van quedando con, digamos, con dificultades para expresar lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, claro, esto le pasa a las niñas. A los niños generalmente es más, les apartan por el exceso de agresividad. ¿Qué ocurre? Pues al final estos niños que se van quedando aparte del grupo, ¿con quién se juntan? Se juntan con otros imperativos y con otros TDAH. Y luego, pues en el TDAH, pues hay un, lo que decía antes, ¿no? Hay una vulnerabilidad, no en todos, pero hay un porcentaje importante con una vulnerabilidad hacia adicciones químicas, los forros, otras cosas que están ahí, el tabaco y adicciones comportamentales. Hicimos un estudio, en nuestro estudio, comparando niños de pediatría y niños de nuestro servicio de psiquiatría infantil y lo que encontramos es que los que tenían TDAH tenían 3 veces más probabilidades de generar una adicción a videojuegos o a redes sociales. Los chavales a videojuegos y las chavalas a redes sociales, ¿no? Llegamos a la edad adulta. Pues si ese adulto con TDAH no ha sido diagnosticado, primero, se nos está perdiendo el tiempo de mejor plasticidad, cuando mejor van las cosas a nivel de tratamiento y perdemos la oportunidad de curar el TDAH, ¿no? Y pues muchas veces adultos conflictivos, mal socializados, que no aguantan la menor frustración cuando un jefe le da una orden, piden la cuenta, entran en conflicto con los compañeros y cuando no son diagnosticados, el 90-95% al final, ¿qué ocurre? Terminan yendo a servicios de salud mental de adultos donde son mal diagnosticados. Depresiones, ansiedad, trastornos de personalidad, bueno, tóxicos, consumo de cocaína, tus adicciones al sexo, ludopatías, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y si no descubres, o sea, si tú no vas al núcleo, esto es como en el resto de medicina, si tú tienes hipotiroidismo y te diagnostican de diabetes, las cosas no van a ir bien, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Si tienes TDAH y te diagnostican de depresión, no, hombre, tienes la depresión bien, trátala, ¿no? Pero si no vas al núcleo, no va a terminar de ir bien ese paciente. Claro, básicamente lo que estás diciendo es que esa depresión no es la causa del problema, es una manifestación o una consecuencia del TDAH, porque, por ejemplo, esa persona, debido a que este TDAH le va mal en el trabajo, le va mal en la familia, le va mal con el entorno, con lo cual tiene una depresión por una cuestión, simplemente le van las cosas mal, se trata de esa depresión, pero el problema persiste, ¿no? Exactamente. Y entiendo que, además, este tipo de cosas se retroalimentan, porque has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, has dicho, cuando estos chicos son preadolescentes, entre 10 y 12 años, y empiezan a perder las amistades, y empiezan a ser, digamos, apartados del grupo, porque no les entienden, y empiezan a quedarse sin amigos, entiendo que todos los chicos, o buena parte de ellos, que se han dejado sin amigos, se han quedado sin amigos, se van amalgamando como las piezas perdidas de un puzle, y todos esos problemas se retroalimentan entre sí, porque cada uno tendrá sus propios problemas, entiendo que si juntas a alguien que es violento con alguien que tiene adicción a no sé qué, y todos no están tratados, pues aún es peor para el grupo. Totalmente, lo cuentas muy bien Jordi, a mí me gusta verlo como una gran bola de nieve, si lo diagnosticas a los 6, a los 7, 8 años, y haces las cosas bien, bueno, las cosas, va a ser muy difícil que las cosas vayan mal. Ahora, como vayas creciendo, que el monstruo vaya creciendo, la maldición, como en palabras de Bego, la madre de los chicos que trato, lo llama, pues efectivamente se convierte en un gran monstruo, y a mí me gusta decir, esto es fundamental, 30-50% de la población reclusa es TDAH, y la inmensa mayoría, en todo el mundo, y la inmensa mayoría no fueron diagnosticados ni tratados, o sea, estamos hablando de un 30-50% de la población reclusa. Entre el 30 y el 50, casi la mitad de la población que está en la cárcel, o ha estado en la cárcel, ¿tiene TDAH? Sí. Entonces, esto, claro. Es un problema social, ¿no? Generalmente con otro diagnóstico. Se calcula que un tercio de los hacientes de tráfico son por TDAH. Bien. Entonces, el último, el ejemplo, lo tengo un chaval de 18 años, ¿no? Que me contaba hace muy poquito. Muy buen chaval, porque las cárceles están llenas de gente que, o sea, malos, malos, de verdad, habrá, y habrá algunos, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de la gente que termina la cárcel es gente, pues, que fue desafortunada la vida y se tiene una concurrencia de circunstancias. Entonces, negativas, ¿no? Y una de ellas importantísima es el TDAH. Este chaval, fíjense, primer trabajo, primer empleo en un centro comercial, ese día no se toma el tratamiento y a las tres semanas de estar trabajando roba cerca de 2.000 euros. 18 meses de pena. No ha ido a prisión porque este chico, afortunadamente, no tenía antecedentes, ¿no? Entonces, le pregunto, oye, fulanito, ¿te tomaste o no te tomaste el tratamiento? Y me dice, no, Blasco, como si ni lo hubiera tomado, no hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, este chico comete otro segundo error similar a este y acaba en la cárcel, ¿no? Y es muy buen chaval, ¿no? Entonces, esto es el TDAH y este es el drama y que, claro, cuando las familias, las familias ven que los hijos, oye, aquí algo pasa, este es diferente del resto. Oye, ¿qué decir? Alguien, ¿qué decir? Da de pensar, ¿no? A mí cuando me llega un chaval con 8 o 9 años y le han hecho repetir, digo, vamos a ver, ¿alguien nos ha parado a pensar si este chico, a ver, porque si este chico no tiene un retraso mental, no tiene un síndrome de Down, ¿por qué un niño con 8 o 9 años está repitiendo? Y lo que te vas a encontrar, si exploras bien, es TDAH y un trastorno al aprendizaje, en la mayoría de los casos, no siempre, en otras circunstancias, ¿no? De sociales, de maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, muchísimas veces te encuentras un TDAH y un trastorno al aprendizaje, que en el mundo los tratas, ese niño no vuelve a repetir jamás. ¿Y por qué crees que, como profesional, por qué crees que es tan poco tratado el TDAH? Porque lo que se escucha en los medios, incluso por parte de algunos doctores, es, bueno, hay una sobrediagnosticación en niños, en adultos, toda la vida lo hemos tenido y aquí no ha pasado nada, ¿por qué se habla tanto de esto? ¿Tú por qué crees que se trata tan poco? Por desconocimiento. A ver, yo el desconocimiento lo puedo, entre comillas, perdonar a una persona que es lega, o chisier, la gente que nos dedica a la salud mental, pues es normal, ¿no? O sea, las personas nos documentamos sobre aquello que nos interesa y sabemos, pues, de nuestro trabajo, también de otras cosas que vamos aprendiendo. Pero no se puede pretender que una persona que nos dedica a esto, pues que tenga un nivel de conocimiento elevado. Sí hay que educar, que es muy importante. Ahora, lo que creo que no es de recibo, y de hecho creo que los ecológicos profesionales tendrían que ser mucho, mucho más asertivos en determinados discursos, en no permitir que se difundan. Y no lo digo desde una perspectiva de diferencia de opinión o de, digamos, de que determinados discursos nos sigan. Es decir, a mí, si un profesional me demuestra con datos científicos que el TDAH no eleva la mortalidad, pues bueno, fenomenal, aceptaré esa realidad. Pero es que la ciencia está para eso. Los científicos trabajamos con hipótesis, las comprobamos, y hoy por hoy está archi demostrado que tener TDAH y no tratarlo, en las sociedades en las que vivimos, aumenta la mortalidad. Entonces, cuando un profesional, un catedrático, un profesor de universidad, sale en los medios de comunicación y dice, esto no existe, ese profesional tiene que saber que está matando personas. Sus palabras están matando personas. Y, personalmente, pienso que los colegios oficiales de psicólogos, de médicos, tendrían que actuar. Lo van a entender muy fácilmente. ¿Qué pensaríamos de un médico que salía a los medios y dijera que la diabetes no existe? Esto es un cuento chis, ¿no? Esto es, no sé, se lo han inventado. ¿Permitirían esto, no sé, un presidente de un colegio de médicos? Creo que no, ¿no? Y, en cierre, porque muchas personas que oyen eso, diabéticas, ¿qué harían? Dejarían de tomar la insulina. Porque lo está diciendo una autoridad, ¿no? Una persona que ha tenido un púlpito y que dice que esto no es una enfermedad, que esto es algo que nos han inventado los endocrinólogos, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, una de dos, o la persona que está afirmando eso no sabe lo que es el trastorno, no ha visto un paciente en su vida con este trastorno, o dos, está viendo este tipo de trastornos y no lo está haciendo, no sabe diagnosticarlo, ¿vale? Y hay que distinguir una cosa que es importante. Los profesionales podemos ser profesionales que sepamos mucho de teoría, haber leído mucho la teoría, pero hay profesionales que leen mucho en teoría y no necesariamente son buenos a nivel de, digamos, de pericia diagnóstica. Y esto es muy importante. Sobre diagnóstico no hay. ¿Y por qué se diagnostica aún menos en adultos? Porque lo que vemos es que cuando se habla de TDAH, se habla de déficit de atención, se habla de hiperactividad, es casi siempre con niños. Se habla de que el niño en la escuela, que las notas, que no sé qué, pero en adultos es algo... Yo no conozco a nadie que me han contado, no, he sido diagnosticado de TDAH o... ¿Esto es así, esta sensación o...? Es una sensación totalmente cierta y, a ver, tiene varias razones. Una, la primera, que hay un porcentaje en torno a un 50-60% de los TDAH de la infancia y adolescencia, cuando llegan a la edad adulta y, digamos, que atrás de las entrevistas y de los criterios diagnósticos, vemos cuántos de ellos siguen teniendo TDAH, pues vemos que aproximadamente uno de cada dos ya no lo tiene. Es decir, pasamos de una prevalencia de un 4-8%, que es la prevalencia en niños y adolescentes en todo el mundo, 4-8%, pues pasamos a una prevalencia en adultos en torno al 2,5-3%, ¿bien? Entonces, eso ya hace que podríamos decir que hay menos, ¿no? Pero lo que es lantesco es que de ese 3% que habría que estar diagnosticados, pues menos, probablemente del 0,1%, están diagnosticados y tratados. Y ese es el gran drama. Porque yo creo que, efectivamente, como dices, Jordi, en niños y adolescentes, con mayor o menor controversia, pero cada vez el diagnóstico permea más, cada vez se hacen mejor las cosas, ¿vale? Pero en adultos es un gran desconocido. Y aquí hay una diferencia, algo en la manera de proceder, y esto es algo, si los oyentes no lo saben, que es un orgullo para nosotros, que este año ya, digamos, que se ha salido el decreto ley, que regula que va a haber psiquiatras de la infancia y de la adolescencia en España, por fin, porque en el resto de Europa, prácticamente todos los países era una realidad, y aquí no lo era. Bien, los psiquiatras de la infancia y adolescencia y los psiquiatras de adultos tenemos diferencias en cómo evaluamos a nuestros pacientes. Y esto es muy importante. Los psiquiatras de la infancia y adolescencia hacemos mucho hincapié en la historia desde que nace el niño, en las relaciones sociofamiliares, es decir, en la historia evolutiva de ese menor. Entonces, pues, por ejemplo, cuando un paciente, por ejemplo, con síndrome de Asperger no es diagnosticado antes de los 18 años, si lo ve un psiquiatra de adultos que no tiene suficiente pericia o formación en psiquiatría de la infancia y adolescencia, no va a saber que tiene Asperger, muy probablemente, y va a pensar que tiene una cosa que se llama trastorno de personalidad esquizoide. Ese paciente va a estar mal diagnosticado. Le van a diagnosticar mal si le diagnostican de adulto, ¿no? Sí, a ver, no siempre, ¿no? Pero que muchas veces... Frecuentemente. ...la formación... Eso no quiere decir que el psiquiatra no esté haciendo bien su trabajo. Lo que ocurre es que tiene una formación que la psiquiatría de adultos, digamos, da menos peso a lo que es la historia biográfica del sujeto hasta los 18 años, ¿vale? Y eso es nuclear en la evaluación de los psiquiatras infantos juveniles. Y esto espero que mis compañeros de adultos no se enfaden, pero sinceramente, honestamente, creo que como diagnosticadores somos mejores diagnosticadores los psiquiatras de la infancia y de la adolescencia, precisamente por esta diferencia en cómo abordamos la psiquiatría. Pero claro, ¿es frecuente la comorbilidad? Es decir, que alguien tenga TDAH y al mismo tiempo tenga otra condición u otro trastorno, porque lo que sabemos de muchos de los trastornos es que tienen una fuerte base, algunos es una base genética, otros tienen una fuerte base, digamos, del entorno, de cuáles han sido las relaciones familiares en la infancia, en el momento en que la neuroplasticidad es mayor, con lo cual la influencia de una familia abusiva, etc., puede dejar como improntas muy graves en un niño o un adolescente. Si estás, por lo que se está explicando, un niño con TDAH, por ejemplo, crea mucha tensión en el matrimonio, porque siempre se está peleando en la escuela, han llamado, tenemos problemas, luego en casa problemas y más problemas, la madre tiene depresión, ¿por qué no lo puede tratar? Los padres se divorcian, como se divorcian, tienen el problema del divorcio, ya es mayor tensión aún, todo eso puede derivar, además, en otro tipo de trastorno, es decir, ¿es más común que estos niños mal diagnosticados tengan consecuencias en la familia y a su vez la familia tengan ellos y tengan otro tipo de condiciones? Sí. Bueno, en realidad estás formulando dos preguntas, Jordi. La primera es sobre la comorbilidad y luego la segunda tiene que ver con las relaciones sociofamiliarias y esto es muy importante remarcarlo en el segundo punto. En relación a la comorbilidad, lo que te dicen los estudios científicos, casi todos te van a decir un rango entre un 30, un 50, un 60% de comorbilidad. Bien. En mi experiencia es anecdótico encontrar un paciente que no tenga al menos un segundo trastorno. Es decir, yo diría que la práctica totalidad de los pacientes con TDAH tienen otros diagnósticos. La cuestión es si has buscado lo suficientemente bien esa información o no, ¿vale? Pero cuando uno se pone a pensar TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista incluyendo la aspergera. Trastornos del aprendizaje, dislexias, dislalias, trastornos de la escritura, discalculias, etc. Trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad, depresiones, situaciones como acoso, bullying, ciberbullying, problemas, adicción a las nuevas tendologías. Cuando ya son un poquito más mayores, en la adolescencia, depresiones más de tinta endógeno y trastorno bipolar. Psicosis, tres veces más riesgo de tener esquizofrenia, por ejemplo, que suele empezar en torno a la adolescencia en el caso de los chales con TDAH. Consumo de tóxicos, bueno, es que, ¿qué nos falta, no? O sea, empiezas a sumar porcentajes y te das cuenta, trastornos del control de los impulsos. Cuando llegan a la edad adulta, trastornos de la personalidad. Es decir, que es que prácticamente te encuentras de todo, ¿no? En estos pacientes. Lo raro es encontrar un TDAH puro. Yo, de verdad, si a verlo, lo habrá, pero yo, desde luego, no lo veo. No lo veo. La segunda cosa que es muy importante que planteas es en el tema de las relaciones intrafamiliares. Hay que tener en cuenta una cosa importantísima. Y es que la única condición que tiene más carga genética que el TDAH es la estatura. Quiere decir, es lo que medimos tiene un poquito más de carga genética que el TDAH. Con lo cual, esto es una cosa importantísima porque muchos padres tienen hiperculpabilizados, ¿vale? Porque, claro, les dicen que tu hijo está mal educado, un berrinche en el centro comercial, claro, miradas asesinas de otros padres y son chales muy difíciles de educar los hiperactivos muchas veces. El refuerzo negativo, el castigo no funciona para nada, pero son muy difíciles porque un 50% tienen mucha desregulación emocional, ¿no? Entonces, tienen perretas muy, muy importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Es que tenemos un niño con TDAH, es que generalmente si son familias numerosas, no solo uno, hay otros niños y cuando a este lo empiezas a tratar, los otros empiezan, los sistemas, cuando hacemos un cambio de repente, donde no había problema empezamos a haber problema en otros hermanos, pero es que el TDAH generalmente viene de ambas vías familias, ¿no? Entonces, yo por ejemplo uso mucho el humor en esto, cuando ves que da pie en la consulta porque ves alguna característica en el padre, entonces, te metes un poco con el padre, haces una mirada cómplice con la mujer y dices, no, no, claramente esto viene de aquí del padre, haces al revés porque el humor es muy importante en la consulta, ¿no? Para desdramatizar todo y para, digamos, para ganarte a los padres. Muchos padres se reconcilian con su propia historia personal cuando sus hijos son diagnosticados porque por fin entienden las cosas que han pasado en su familia. Muertes accidentales, suicidios, abusos, maltrato, ¿vale? Entonces, las familias TDAH desde luego aburrirse no se aburren, son familias muy caóticas generalmente, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos un niño que su comportamiento no es fácil, no saca malas notas, continuamente los expulsan de clase, etcétera, etcétera, y tenemos un padre o una madre que no es capaz de controlar sus impulsos porque ellos también tienen TDAH y las consecuencias del TDAH, pues, tenemos una bomba de relojería. Entonces, es verdad que hoy por hoy lo raro es que un matrimonio perviva, pero en las familias TDAH es casi la norma, ¿no? La única posibilidad, ¿vale? Y esto, si quieres, luego hablaremos que es una cosa que es preciosa que tiene que ver con el Dios crea y ellos se juntan, ¿no? Es decir, que hay una tendencia a que los padres a los TDAH se junten, se apareen y se divorcien, como me gusta decir a mí. La única posibilidad de que perviva un matrimonio TDAH es que los dos padres tengan un TDAH sin la H. Sin la H. Muy complicado. Y entiendo ahí, además, que es que tiene que ser mucha tensión para una pareja que tenga dos hijos y los dos hijos sean TDAH, si además ellos, por la misma condición del TDAH, el padre tiene menos tolerancia a la frustración o la madre, los dos. Eso tiene que ser un caos enorme. Por eso, yo cuando les explico el tratamiento a las familias, el primer punto siempre indefensiblemente es la psicoeducación. O sea, los padres tienen que entender lo que está pasando. Es decir, que no es culpa de ellos, que sus hijos lo están haciendo lo mejor que pueden. Lo mismo, cuando, claro, tiras de ellos y dices, ¿y usted cuando fue LGBT qué pasó? Y, ah, y los casos de madres que de repente te dicen, no, yo fui incapaz de aprenderme las tablas de multiplicar. Y mi familia pensaba, pensaba, claro, esto, la madre de dos chavales que trato, pues, claro, llega a casa, se saca el carnet de conducir a los 18 años a la primera y todos sus hermanos cuando ella dice, me he sacado el carnet de conducir, la miran así y dicen, no, no es posible, tú eres tonta. Este es el drama de la gente que tiene TDA, ¿no? Y que, claro, piensen los oyentes en lo siguiente, un apelativo moral que a ti alguien te diga que eres malo o que eres tonto, yo como profesional no puedo hacer nadie, nada, con alguien así, pero sí que puedo ayudar a una persona que tiene una inatención y que es hiperactiva, de hecho, se les puede curar, ¿vale? O se les puede quitar toda la sintomatología, es decir, lo que se está haciendo muchas veces es tratar moralmente a los pacientes, es malo, es un, podemos decir, incluso un insulto, ¿vale? No, no es malo, es hiperactivo, el niño no lo puede hacer de otra manera, vamos a tratarlo y vamos a ayudarlo a solucionarlo, ¿vale? Hay en nuestra sociedad en estos momentos uno de los factores de violencia que centra el debate en los medios, ocupa muchísimo y es la violencia doméstica, sobre todo cuando hay un caso extremo que son muy bajos en el número, aunque por mucho que diga la prensa, pero digamos que las muertes por violencia de género en España comparativamente con otros países son bajos, la violencia de género dentro o la violencia en general dentro del hogar es alta en prácticamente todos los países, pero claro, ¿hay alguna relación? ¿Tiene más posibilidades? Porque claro, estamos descubriendo o estamos describiendo, estás describiendo familias que son caóticas, baja tolerancia a la frustración, encima gente que pierde los contactos con sus amigos porque sus amigos les apartan, ¿podríamos decir que alguien que tiene TDAH tiene más riesgo de ser un maltratador y una víctima o una cosa o la otra, un maltratador dentro de la familia o víctima de violencia de género? Efectivamente, es así. No podemos decir que todas las historias de violencia de género tienen que ver con TDAH, obviamente, pero a nadie se le escapa que si uno de los síntomas es la hiperactividad, la impulsividad, la dificultad para controlar tus propios impulsos, nadie se le escapa que hay un porcentaje de, podríamos decir, de maltrato o de violencia de género que probablemente se deban al TDAH y es importantísimo. A ver, las relaciones, por ejemplo, afectivas y esto, por ejemplo, en la adolescencia yo se lo recargo mucho a los adolescentes. Les digo, oye, mira, a ti te van a molar dos tipos de chicos o de chicas. Los hiperativos, los James Dean, los rebeldes, sin causa, los malotes, ¿vale? Es el perfil hiperactivo que es un perfil que tiene mucho éxito, pero claro, el lado oscuro de este perfil es el tema de las drogas, el tema de los embarazos en la adolescencia y esto es importantísimo. La inmensa mayoría de los embarazos en la adolescencia tienen algún componente cultural, ¿no? ¿vale? O un TDAH que no fue diagnosticado ni tratado, ¿no? Y quiero decir, si juntamos a dos personas los hiperativos y este, por ejemplo, es un tema tabú que yo lo toqué en el libro, pero que es un tema que está muy pobremente estudiado y es el tema de los abusos sexuales. Es gente que tiene mucha pulsión sexual, ¿vale? Y muchas dificultades para domar, ¿no? O sea, tengo pacientes que la única manera de estar estables pues son tener ocho o nueve relaciones sexuales al día, ¿no? Entonces, ese nivel de hiperactividad sexual, de tensión química, pues, si tu pareja está en esa misma onda, bien, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, eso, pues, que genera en las relaciones de pareja muchas dificilidades, relaciones de pareja dobles y que, claro, pues, si eso no está aceptado por la otra persona, pues, bueno, pues, lleva a problemática, ¿no? Con lo cual, es un paso y lamentablemente a veces se da efectivamente. Sin embargo, si la pareja es decir, atención, decir, perversas o, digamos, de matra de violencia doméstica o de género van a ser mucho más infrecuentes, mucho más difíciles, por no decir, casi imposible de que se den. ¿Y cómo es el futuro de un niño medio con TDAH? Entiendo que habrá muchísimas posibilidades, pero estándar que tú ves en consulta un niño que cuando tú llegas y ese ya no es un niño, cuando lo llegas a ver, alguien que diagnostica es con 50 años o con 40 o con 38 o con 32, ¿cómo es el futuro de un niño que era TDAH y que no ha sido diagnosticado? Vale. A ver, es difícil establecer qué es lo que va a suceder porque al fin y al cabo mi visión también del TDAH es una visión sesgada. Es decir, quiero decir, yo estoy viendo... Solo ves los que tienen problemas, no ves los que no tienen problemas. Efectivamente, hay muchísima gente con TDAH que le va bien en la vida. Por ejemplo, o por lo menos de cara a la galería le va bien porque al final la gente con TDAH o cualquier persona que tiene una proyección pública al final, pues muchas veces nos muestran aquello que va bien, pero no nos muestran el día a día, las miserias de esas personas y el sufrimiento que muchos de ellos tienen. Pero más que decir lo que puede pasar que puede pasar un poco de todo, lo que sí que creo que es fundamental es incidir en dos temas que por lo menos a nivel clínico me parecen fundamentales. Uno, es el nivel de inteligencia del sujeto, o sea, es un factor de muy buen pronóstico el tener una buena inteligencia y dos, el medio familiar. O sea, esto es fundamental porque al final la cosa... Es decir, un TDAH que es educado en el amor con unos límites claros, aunque sea una familia caótica, pero con unos valores, con unos límites y sobre todo con calor emocional, que es lo que nos falta en las sociedades actuales, contacto, amor con nuestros chavales, ¿vale? Cuando esto se da y proteges la autoestima, o sea, es muy difícil que ese chaval vaya a ir mal, ¿vale? Y al revés, o sea, cuando lo que se usa es sistemáticamente el castigo. Hoy, el último chaval que he visto hoy, una familia gallega y el chaval lleva más de un año sin tomar la medicación, está correctamente diagnosticado, lleva más de un año sin tomar la medicación, ha repetido por primera vez y este chico al repetir lo han castigado todo el verano sin salir, tal, por supuesto, ya les he dicho a los padres que eso se acababa ese castigo, sin restarles autoridad, pero sabiendo por qué se estaba haciendo ese cambio, ¿no? Y hacerles ver las cosas positivas que tenía su hijo, que tenía muchísimas cosas, positivas, ¿no? Eso es fundamental, porque es que si tú construyes la identidad de un sujeto sobre lo que hace mal, al final, las probabilidades, las papetas de que ese sujeto se haga, entre comillas, malo, son muy elevadas. Claro, entiendo que no es lo mismo un TDAH muy inteligente que un TDAH que tiene una inteligencia normal, por ejemplo, la evolución puede ser distinta. Pero bueno, ¿y qué ocurre cuando una persona que tiene TDAH y es adulta y nunca ha sido tratada? Por ejemplo, tiene 40 años, está casado, tiene grandes problemas, familiares, con los hijos, con la pareja, etcétera, llega a tu consulta y es tratado. ¿Qué le empieza a pasar en su vida? ¿Cómo cambia su vida al tratarse? Pues mira, normalmente es como cuando se ríe una planta. Quiero decir, cuando empiezas a hacer bien las cosas es decir, esto hay un estudio, hay muy poquitos estudios de estos, hay un estudio realizado en Taiwán en el que lo que hacen es, es un estudio sencillo con una Kaplan-Meyer, un recurso que a nivel científico nos permite ver la evolución, lo que pasa cuando haces una intervención. Y en este estudio se dan cuenta que cuando diagnostican a sujetos con TDAH con 40 y pico años, bueno, hay dos ramas, uno se les trata el TDAH y otros no se les trata. Y la Kaplan-Meyer de los que no se les trata el TDAH para derivar en Alzheimer 15 años después es brutal. Y las que se tratan se ve que es una curva que da mucho más sostenida. Ayer me mandaba un compañero y esto es una idea con un compañero al crack de la imaginación de la encefalografía con Fernando Maestro y queremos hacer una cosa sobre TDAH y demencia, le mandaba este artículo. Y ayer otro compañero me mandaba un artículo como efectivamente los neurólogos se están empezando a fijar en los tratamientos, en los efectos beneficiosos que tienen los tratamientos del TDAH en el Alzheimer. Yo sistemáticamente en la historia clínica lo pregunto. Todavía no tenemos analizado los datos pero estoy seguro que nos va a salir una asociación entre tener TDAH y tener antecedentes familiares de Alzheimer y de Parkinson. Perdona, pero no sé si quiero estar seguro de que lo estoy entendiendo bien. ¿Hay más riesgo de desarrollar Alzheimer en una edad temprana si se tiene TDAH? Al menos en un estudio de Taiwán muy potente sí. Hay muy poquita ¿Cuál es la teoría detrás? Es decir, la explicación posible de eso no se sabe. Bueno, yo te voy a decir la explicación que yo le doy y creo que no voy muy desencaminado. Esto es algo que ya lleva demostrado bastante tiempo y uno de los primeros artículos que llamó la atención sobre el volumen cerebral de las personas con TDAH fue un madrileño afincado apenas ya sabe español Castellanos Saber Castellanos un supercrack del TDAH que dirige su departamento en New Jersey ¿no? Y Saber Castellanos en el año 2002 publica en JAMA un artículo brutal en el cual demuestra como niños de aproximadamente unos 10 años de edad los niños que no tienen TDAH tienen un volumen cerebral de aproximadamente 1100 gramos los niños con TDAH sin tratamiento farmacológico tienen un volumen cerebral de aproximadamente 1040 gramos y los que estaban tratados los TDAH tratados 1070 es decir el tratamiento farmacológico era capaz como de digamos curar o restaurar la mitad de esta pérdida que digamos anatómica que tenían los TDAH es decir el TDAH la gente con TDAH a igualdad de inteligencia es decir con la misma inteligencia porque en el estudio tenían la misma inteligencia tienen cerebros más pequeños y cuando tú tienes un cerebro más pequeño te tiene que venir ya inmediatamente una palabra a la cabeza que es reserva cognitiva si lo pareamos es decir con que son sujetos que son buscadores de sensación a nivel mental es decir un TDAH si está motivado puede estar 24 horas tienes un trabajador infinito pero si no le motiva el ejemplo es la declaración de la renta por eso procrastinan muchos adultos o llevan los papeles a una declaración o todos los años la tienda va a ir por ellos porque van a presentar fuera los papeles por la procrastinación es decir si tú necesitas grandes estímulos para mantener la atención ¿qué ocurre? cuando no tratas el TDAH mucha gente con TDAH es un poco como la gaseosa como la Coca-Cola empieza muy fuerte en una actividad llega a un nivel de pericia muy elevado son muy buenos y se aburren se aburren y cambian y cambian y siempre están cambiando y nunca acaban nada y eso a nivel de digamos de rehabilitación cognitiva o de que mi amigo Leoncho García gran periodista del país y máxima autoridad del ajedrez bueno bueno pues Leoncho lo dice si es que en el futuro o sea lo mejor para evitar al Alzheimer una partida de ajedrez y bailar un baile no hay un crucigrame y es verdad pero ¿qué ocurre? que es que la persona con TDAH tiene dificultades para meterse en esa dinámica de estimulación cognitiva a mí por ejemplo Jordi me llegan adultos que la manera de entrada la puerta de entrada de la consulta con 40 o 40 y pico años es que gente muy competente de su trabajo de repente empiezan a bajar o sea de repente secretarios de dirección super eficientes y de repente son absolutamente incapaces de continuar trabajando gente que adora leer libros y que de repente es incapaz de concentrarse para leer libros ¿no? ¿qué ocurre? su cerebro se está quedando sin dopamina si no corregimos eso ¿qué ocurre? estamos evitando que el cerebro se entrene con lo cual se meten en un círculo vicioso y probablemente eso es lo que les lleva yo probablemente porque no lo puedo afirmar categóricamente pero yo creo que esto está en el origen en la base de la transición del TDAH hacia demencias tema apasionante claro porque es que me surgen muchas preguntas sobre lo que has dicho pero bueno creo que sería y ahora el debate a otro sitio es muy interesante también el tema del Alzheimer pero bueno ¿y qué características positivas tiene alguien? porque hablamos de muchas cosas negativas riesgo de morir riesgo de separación infidelidad riesgo de de ser alguien que sufre violencia de género bueno muchos riesgos pero qué aspectos positivos por vamos también ver lo que uno puede acabar desarrollando si es tratado ¿qué aspectos positivos tiene alguien con TDAH? pues muchísimas yo en consulta me lo paso fenomenal las consultas con personas con TDAH pueden ser divertidísimas te cuentan historias son historias te cuentan historias reales muchas a ver con un componente sufrimiento importante pero que cuando las ves les retortas de un halo positivo es que son auténticas novelas a ver es gente muchas veces sobre todo muy desprendida o sea muchas veces es verdad que te puedes encontrar chavales con TDAH que sean los acosadores pero muchos de ellos son víctimas y muchos de ellos sobre todo cuando son superdotados protegen a otros menores que están sufriendo el acoso son gente muchas veces arrolladora a nivel de creatividad el caos esto está muy demostrado la gente más caótica más desordenada es más creativa entonces tiene lógica perdón porque alguien que es muy caótico es muy desorganizado en el fondo realiza conexiones entre cosas que son muy diferentes eso significa que puedas llegar a una solución de pensamiento lateral o out of the box que diría un anglosajón y te voy a recomendar Jordi este libro una de mis últimas lecturas bueno os lo voy a recomendar a todos los lectores pero de momento solo lo podéis leer en inglés y en portugués no está que yo sepa traducido al español y es este libro versátil versátil maravilloso David Epstein es un libro maravilloso que hace referencia en parte a alguna de estas cosas o sea es un libro que va un poco en contra del dogma este que tenemos hoy en día de gente súper especializada y lo que viene a decir es que todo lo contrario y él pone un ejemplo muy básico pone como súper especializado que podría ser Mozart o podría ser el deportista este tan famoso del golf Tiger Woods que es un ejemplo de pensamiento de gente solo monotema y luego pone el ejemplo de Federer que es una persona que ha tenido una educación mucho más versátil mucho más amplia y el aboga piensa que tenemos que tener personas más versátiles un libro apasionante y a ver al final tiene que dar un poquito con esto con la teoría del caos y efectivamente la creatividad o sea si queremos tener gente creativa no hay nada como que el cerebro sea nutrido por cosas muy diferentes de tu campo de acción es decir un psiquiatra creativo se va a caracterizar porque hay cosas que muchas que no tienen nada que ver con la psiquiatría cuanto más diferente diría que está casi mejor y eso es lo que dota de creatividad todo lo contrario los ambientes hiperordenados pues realmente la gente es menos creativa y aquí esto es importante para sacar la mayor productividad de la gente con TDAH es muchas veces lógicamente intentar que tengan unas mejores funciones ejecutivas que cuando necesiten orden sean capaces de planificar y organizar y oye si no tu cerebro no está capacitado para esto no es muy eficiente oye tienes que buscar un apoyo en tu equipo tiene que haber alguien que trabaje que tenga unas buenas funciones ejecutivas o te tienes que casar con una persona que comprese un poquito esto y esto te va a dar mucho poder pero cosas positivas de la gente con TDAH es muy divertida es como digo muchas veces es demasiado buena es tiene un gran corazón luego cuando se ponen a trabajar y algo les apasiona es que son auténticos cracks o sea es que están ahí hasta que quedan con la solución hiperfoco hiperfoco cuando algo les gusta cuando algo les gusta exactamente exactamente y suelen ser súper buenos cuando encuentras un lugar en el mundo es una pasada tenemos un gran profesional vale y vamos vamos a intentar que esto sea práctico porque tú si algo tiene bueno tu libro jaque mate al TDAH es que aparte de la teoría da consejos prácticos y no meras digamos no mero humo smoke and mirrors que dirían los americanos a ver ¿cómo se diagnostica o qué síntomas tiene alguien que normalmente tú puedas diagnosticar como TDAH o TDA en la infancia y como adulto ¿qué síntomas tú ves? vale primero de todo fundamental el mejor instrumento diagnóstico la silla ¿vale? ni una resmancia ni un análisis de sangre ni unas pruebas es la silla y un buen entrevistador una buena historia clínica es fundamental ¿no? entonces en esa buena historia clínica efectivamente en la infancia y en la adolescencia los síntomas son de una se van a manifestar de una manera y en el TDAH del adulto normalmente es de otra manera ¿no? niños y adolescentes síntomas de inatención falta de atención concentración no rendir con un potencial mucho menor del que tienen a nivel académico o de funcionamiento conflictos en las relaciones interpersonales baja autoestima ser víctimas de acoso mordese las uñas no parar quietos molestar a los compañeros ser impulsivo saltarse la fila etcétera etcétera es decir ser un chaval que o tu cabecita o tu cuerpo no para quieto y luego en la edad adulta aquí esto es importantísimo esto es un estudio perdón 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 antes de eso y aquellos que solo no son hiperactivos simplemente los niños que son inatentos los inatentos primero el primer factor de riesgo suelen ser de sexo femenino también los hay pero es más frecuente en mujeres y el tipo de personalidad es siempre son introvertidos tímidos les cuesta suelen tener alexitimia es más frecuente que lleven aparejado en el síndrome de Asperger y disfunción ejecutiva y aquí alexitimia porque mucha gente creo que puedes explicarlo sí alexitimia es la dificultad que tiene la persona para expresar sus sentimientos es decir dificultad para expresar los sentimientos y para entenderlos supongo que también totalmente que es un síndrome nuclear en el síndrome de Asperger entonces son chavales que tienen muchas veces su cerebro muchas veces está siempre actuando pero sin embargo su cuerpo no con lo cual punto número uno son diagnosticados mucho más tarde como no dan guerra no molestan ay sí fulanita ay qué bien se portan muy bien ¿qué ocurre? cuando llegan a la preadolescencia acoso y es muy frecuente que cuando llegan a consulta vengan deprimidas ¿vale? y es muy muy frecuente ¿no? entonces normalmente cuando lo tratas enseguida dejan de ser tan introvertidas mejoran mucho la lexitimia etcétera etcétera ¿no? entonces pues una niña pues que que la vemos que está contigo o un niño que está continuamente mirando por la ventana que se está distrayendo que le hablas y parece que notas que como que no está no te está escuchando por ejemplo es más frecuente que vaya junto a trastornos a dislexia y otros trastornos del aprendizaje con lo cual y esto es una cosa que es importantísima el dogma clásico del tratamiento farmacológico viene a decir como que hay que ser más digamos más contundentes en los hiperactivos no es verdad hay que ser mucho más contundentes en los inatentos es más tiene más riesgo personal aquellos que son inatentos que los hiperactivos muchísimo más no solo tienen más riesgo de mortalidad ¿vale? sino que es que además son detectados mucho más tarde se les pone tratamiento mucho más tarde y claro eso hace que muchas veces entren en unas adolescencias ya con unas mochilas muy duras a la espalda entonces eso hace que ensombrece o sea si fuéramos capaces de diagnosticar a los hiperactivos y a los inatentos a la misma edad a los 5 o 6 años diría tiene mejor pronóstico los inatentos pero como no la realidad clínica por lo menos en mi realidad en lo que yo veo no es así al final el pronóstico de los inatentos se ensombrece mucho muchísimo ¿y en adultos cuando te llega alguien de 45 años por ejemplo y tiene un montón de problemas está su mujer a punto de divorciarse de él la empresa va mal ese tipo de gente ¿cómo se diagnostica? ¿qué síntomas tienen? vale primero hay que decir que generalmente son supervivientes del TDAH es muy frecuente pues que muchas veces supervivientes del TDAH sí sí porque al final porque no han fallecido o sea es gente que lamentablemente tiene unas mochilas importantísimas hay historias muy duras muchas veces de temas de ludopatías alcoholismo de relaciones fallidas perdona puedes puedes dar un ejemplo sin dar nombres evidentemente por una cuestión de privacidad pero podrías encontrar un caso para que la gente lo entienda un caso práctico una mujer extraordinariamente inteligente pues que hace poco ha estado en el calabozo por una reyerta vecinal después de haberle pinchado la rueda de la moto a una persona que les había rayado el coche una mujer que lo tendría todo para 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 ir bien en su vida ese caso con una persona con probablemente yo no lo conozco pero con con trastornado con uso de sustancias y bueno pues esto acabó como el rosario de la aurora con 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 peleas a a navaja y a y a botella no acabó en la cárcel de milagro está luchando pues por 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 mantenerse en el trabajo pues para poder dar de comer a sus a sus hijos ¿no? este es y es una persona extraordinariamente inteligente de muy buen corazón ahora eso sí acabó en el calabozo muchas veces se ha peleado con muchísimas personas ¿no? porque no puede controlar su impulsividad ¿no? y todos los problemas que lleva aparejados vale entonces alguien que llega adulto porque claro es que aquí hay aquí nos podríamos preguntar lo típico bueno pero y si no tiene problemas y este bárbaro es que si no tiene problemas no pasa nada ¿no? entonces ¿qué más da? al final es la gente que tiene problemas entonces la gente que tiene problemas tú comentas que es gente tiene problemas familiares tiene problemas de impulsividad aparte de problemas familiares de impulsividad alguien adulto que tiene TDAH ¿qué otras características tiene para ser diagnosticado? la nuclear la nuclear es la procrastinación lo haré mañana lo haré dentro de pero hoy no mañana como dice el humorista ¿no? es siempre para mañana ¿no? y el ejemplo típico es la declaración de la renta es gente que lo deja todo para el último día suele tener todo para el último día que no planifica que no organiza que de repente ¡ay! habíamos quedado llega tarde y cuidado muchas veces tienen consecuencias legales por ejemplo te pasas un CEDA al paso atropellas a alguien y lo matas vas a la cárcel quiero decir pues es que esas situaciones se dan ¿no? entonces vas paseando por la playa ves que es bandera roja y como si ves bandera blanca y te metes y te ahogas pues ese tipo de problemas pasan ¿no? o sea olvidos pues situaciones es muy difícil saber ¿no? pero a veces hay situaciones que salen en los periódicos dramáticas de padres que se olvidan que se han mascotas se olvidan a un hijo en un coche ese tipo de situaciones olvidan a un hijo en un coche sí lamentablemente he habido alguna situación en que han fallecido algunos niños ¿no? por deshidratación ¿no? y claro yo no lo sé no sabes el caso pero lo primero que a mí me viene a la cabeza es lamentablemente de una persona con TDAH ¿no? o por poner una nota más humorística ¿no? en una me acuerdo en una noticia periodística ¿no? el que un coche había acabado en la boca del metro ¿no? y dices o sea ¿cómo es posible que un coche acabe dentro de la o por ejemplo ¿no? roba en una casa y se olvida y deja se cambia pantalones y deja el DNI o sea te cambias de pantalones y cierra hasta como ladrón no puedes tener TDAH quiero decir si lo dotas de humor hay muchas situaciones que realmente dices esto ha tenido que ser una persona con TDAH quien lo ha ejecutado ¿no? pero diría la procrastinación sobre todo ¿no? los olvidos las dificultades cojones pues una mujer que trato desde hace unos años la pobre estuvo durante no sé cuántos años llegabas a un puesto de trabajo los expedientes los cogía los ponía aquí los ponía aquí de aquí los ponía aquí porque era incapaz de leer y de ejecutar nada de leer un mail y era incapaz totalmente ¿no? síndromes de diógenes por ejemplo síndromes de diógenes también efectivamente efectivamente es decir las personas con TDAH cuando tienen un componente obsesivo tienden a acumular ¿vale? tienen un componente de acumulación de cosas les cuesta mucho desprenderse ¿vale? suelen tener un contacto muy emocional son gente muy emocional ¿no? entonces es algo que puede ser muy bueno pero que también puede ser muy malo ¿no? y entonces les cuesta mucho el tirar cosas ¿no? no voy a decir la profesión de un paciente que empecé a tratar hace poco pero que tenía una clínica y tenía un montón de aparataje del año catapún y lo tiró todo ¿no? yo después de tratar claro lo empezó a tirar todo cuando puso el tratamiento y digo hombre a ver igual no se trataba de que lo tirase sino de haberlo dado histórico ¿no? pero es una cosa muy curiosa ¿no? esta tendencia y el caso es que bueno ahora me viene a cabeza el caso de un paciente de 63 años el paciente más añoso que yo he tratado con TDAH fue con 63 años tenía un síndrome de hidrógenes brutal y en dos semanas de tratamiento dejo de tener síndrome de hidrógenos claro Hilario porque aquí se habla de muchas cosas se habla de que hay muchos síntomas muchos síntomas y entiendo por qué la gente pueda pensar bueno pero es que esto es tan variado que si es todo es nada ¿no? lo típico pero claro aquí el factor fundamental es esto mejora si hay un tratamiento y si hay un hay un tratamiento y mejora es que había un problema de base que tenía diferentes manifestaciones ¿no? pero bueno me gustaría plantear otra pregunta también práctica porque yo lo que veo en general de los consejos a la gente que tiene TDAH es algo muy malo en general es basura informativa literalmente es ruido es lleva una agenda acuérdate hacer las oye por favor si el problema fuera si no lleva la agenda justamente porque tiene el problema ¿cómo le vas a decir que tenga una agenda? podría ser algo complementario pero ese ¿qué cosas prácticas? entiendo que empezar con un tratamiento si le hace falta y un profesional se lo se lo aconseja es fundamental ¿no? pero pero bueno incluido el tratamiento ¿qué cosas prácticas aconsejas a una familia y a un individuo para mejorar ya sea un niño o un adulto su condición? la primera la primera básica es que se pongan en manos de un buen profesional o de un buen equipo de profesionales ¿vale? a ver dentro de las cuatro cosas que hay que hacer en el tratamiento la única que plantea problemas es el tratamiento farmacológico ¿no? y hay que hacer cuatro cosas psicoducar psicoducar que el niño y los familiares sepan cuál es el enemigo dos deporte y otros digamos estimulación cognitiva pero básicamente deporte psicoterapia generalmente cognitivo conductual ¿vale? y cuatro el tratamiento farmacológico entonces aquí lo que es crítico es en qué orden ¿vale? y sobre todo si requiere o no de tratamiento farmacológico ¿por qué? porque si requiere de tratamiento farmacológico digamos el tratamiento farmacológico es como la enzima lo que va a permitir que el resto de los tres componentes del tratamiento multimodal funcione y eso es fundamental porque primero por economía de esfuerzo es decir que te vas a gastar mucho menos dinero en psicoterapias ¿vale? dos porque tú tienes que proteger la salud del menor si estamos diciendo que la mortalidad es más elevada oiga a mí lo que me parecería en gente es que le esté diciendo un padre su hijo tiene diabetes y no lo voy a tratar oye si tiene TDAH yo como padre diría oye y no tenemos que tratar esto porque oye si esto se asocia más mortalidad yo lo que quiero es que mi hijo no muera ¿vale? y cuanto antes ya más cuanto antes empezamos el tratamiento farmacológico y el tratamiento general el pronóstico mejora muchísimo ¿no? entonces una vez que tenemos perdón para ser sistemático primero tener tratamiento por parte de un profesional si el profesional considera que debe ser farmacológico y o de ayuda psicológica seguirlo eso es el primero el pilar principal segundo por ejemplo hacer deporte bueno deporte lo que sea ¿qué otros puntos más aparte de esto? vale pero y ahora ya empezamos con cosas prácticas dentro de los deportes todos los deportes no o empezamos siempre por los mismos deportes no porque a ver si estamos diciendo que es un niño que puede tener dificultades a nivel social bueno tenemos que ver a ver es un niño que funciona bien a nivel social pues igual si le gusta el fútbol y el baloncesto pues lo podemos meter pero si es un niño que funciona mal a nivel social echarlo al fútbol es echarlo a una jauría lo van a destrozar empieza por pádel el pádel tiene una cosa muy interesante esto desconozco si hay literatura científica al respecto pero hay una cosa que me hace sospechar que es un deporte particularmente beneficioso para la gente con TDAH lo vais a entender muy bien a diferencia del tenis o sea cuando Rafa Nadal en el tenis directamente tú tienes siempre que dar el golpe en el pádel no cuando pasa la línea de fondo tienes que inhibir el golpe inhibir y luego ir a buscar la pelota y esa inhibición probablemente está trabajando de manera lúdica las disfunciones ejecutivas de hecho la función ejecutiva que es nuclear que es la inhibición de respuesta entonces insisto esto es una sospecha si hay investigadores ojalá puedan testarlo si no lo testaré yo algún día desde luego pero sospecho que el pádel puede ser un deporte particularmente positivo para chavos eso es una buena apreciación recomendar deporte pero si el niño en cuestión es un TDAH con problemas sociales que sea un deporte individual como el pádel puede ser tratación puede ser atletismo individual no es exactamente individual es uno contra es individual en el sentido de que tú no tienes en un equipo pero juegas contra otra persona eso pero son pocos hay que elegir un deporte en el que no haya demasiado otra recomendación por ejemplo como el TDAH muchas veces se usa un eufemismo que es retraso madurativo retraso madurativo retraso madurativo y esto es importante explicarlo a ver que es el retraso madurativo quiere decir todos nosotros tenemos un reloj biológico una edad cronológica y entonces un niño que por ejemplo tiene 10 años a veces sus huesos nos dicen si va adelantado o no pero no solo los huesos también la maduración cerebral lo que pasa que esto es menos observable en la maduración ósea lo vemos con una radiografía en la muñeca pero esto es mucho más difícil tenemos que hacer estudios de neuroimagen lo que sabemos a día de hoy es que muchas veces los niños con TDAH su cerebro madura más lentamente quiere decir un niño con 10 años vamos a poner que es súper dotado tiene un CI de 140 muy bien es muy listo tiene una edad a nivel intelectual de 14 años pero es muy inmaduro tiene una maduración cerebral de 8 años entonces imagínense la locura un niño que tiene un CI perdona Hilario porque esto me parece fantástico me parece fascinante lo que estás diciendo en el fondo estás diciendo que puede ser un niño de 10 años que sea súper dotado tenga altas capacidades y tenga para resolver problemas en la escuela la edad mental de un niño de 14 pero a la hora de comportamiento social de inteligencia emocional etcétera tiene la edad de un niño de 7 o de 4 o de 6 o de 8 con lo cual le van a gustar las cosas de un niño más pequeño me parece muy impactante con algunos adolescentes o adultos jóvenes eso me impactaba cuando yo era cuando yo era más joven que ahora no es que no sea joven pero cuando era más joven me impactaba cuando cuando escuchaba alguien de mi edad decir no yo yo me quiero casar y yo quiero tener hijos a los en 2 años a los a los 21 a los 22 ostras yo emocionalmente me parecía una cosa increíble y ves eso sí que se aprecia esa maduración sexual emocional como de las etapas de la vida de gente que llega a los 40 cuando tienen 23 años por así decirlo y otros que a los a los 40 tienen 16 entonces esto es un síntoma dices tú de TDAH bueno el ejemplo paradigmático es la familia Simpson otro ejemplo cinematográfico proceso es Phil el padre de Mother Family entonces quiero decir al final son gente que desde un punto de vista técnico en las edades de Piaget no ha terminado de madurar y esto tiene un correlato anatómico que es la sustancia blanca para que lo entiendan y además esto es genético quiero decir por ejemplo y otro ejemplo de por ejemplo del retraso madurativo suele ser no poder controlar el pis a la noche y esto corre en las familias lo que pasa que se mantienen en secreto ¿vale? y eso claro perdón es que ahí es algo incluso casi biológico no es que el niño no se quede la educación es que hay niños a los 6 años que continúan orinándose en la cama cuando hay niños de 2 que ya se controlan ¿no? efectivamente pues eso es un síndrome de retraso madurativo y cuando preguntas indefectiblemente hay familiares afectados otra cosa es que te lo digan no te lo digan porque generalmente se vive con muchísima vergüenza y muchísimos niños han sido masacrados por esto ¿no? oye tú te meas tú eres un no sé qué se meten con él o no pueden ir a campamentos ¿no? por la vergüenza que les produce esto pues ¿cómo vamos a culpabilizar a un niño por amor de Dios por algo que él no puede hacer nada ¿no? entonces porque va con la edad madurativa entonces para que para que que los oyentes sepan lo que es la maduración si tenemos un cable vamos a imaginarnos un cable de cobre de los de toda la vida y está recubierto de un plástico ¿no? el plástico este el aislante lo tiene principalmente por dos razones una que no nos electrocutemos ¿vale? y dos que vaya más rápido la conducción en el cobre pues así funcionan las neuronas las neuronas cuando una persona nacemos no tenemos sustancia blanca entonces pues un niño pues al principio pequeñín balbucea empieza a decir las primeras palabritas va muy lento se confunde ¿qué ocurre? se van mielinizando las neuronas y al mielinizarse los impulsos nerviosos van más rápido eso es la mielinización mielinización es maduración y la maduración empieza por la zona occipital de nuestro cerebro y va madurando hasta la parte más importante lo que nos hace ser seres humanos que es nuestro lóbulo prefrontal y en esto a los lectores ávidos les recomiendo otro libro maravilloso de un gran neurólogo norteamericano que es el error de Descartes libro maravilloso en el cual cuenta la historia de Phineas Gates un barrenero en el cual le entró una barra y le destrozó el lóbulo prefrontal y esto nos permitió años después saber la importancia del lóbulo prefrontal y la historia básicamente de Phineas Gates es el pobre hombre sobrevivió y era un hombre que era aparte de muy apuesto físicamente era muy buen padre muy buen marido era un gran capataz en la mina donde trabajaba y después de sobrevivir a este accidente pues pierde el ojo etcétera etcétera y ¿qué ocurre? se termina divorciando alcohólico pendenciero maltratador mal padre etcétera etcétera la barra había dañado su lóbulo prefrontal donde reside lo que es la conciencia moral bien fíjense la importancia de lo que voy a decir esta es la parte que a todas las personas nos tarda más en madurar bien para los TDAH es particularmente difícil que madure esta parte y lo que hacemos precisamente con la medicación es forzar esa maduración os voy a poner un ejemplo clínico o sea fundamental un chaval de estos muy listos con 14-15 años que con su padre va a cazar y sin embargo sigue yendo con 14 años al peluche a la cama con un peluche esa discordancia es decir alguien que es capaz de llevar un arma y hacerlo bien pero que al mismo tiempo sigue siendo un niño madurativamente pues lo que hace la medicación una de las cosas que hace es ese retraso madurativo ese niño que tiene madurativamente su cerebro tiene dos años menos va haciendo que ese decalaje se vaya estrechando y de hecho muchas veces cuando a veces no es que sea frecuente que iniciemos medicación con 4 o 5 años pero a veces cuando inicias notas claramente que mejora la enuresis es decir que la enuresis termina por desaparecer el problema es uno de los síntomas de retraso madurativo y tiene alguna relación porque has hablado por ejemplo del retraso madurativo con lo cual entiendo que el consejo que vas a dar porque ahora que estamos hablando y voy a ser sistemático recordar primero tratamiento psicológico y perdón y con medicamentos si es necesario que lo considero un profesional hacer deporte adaptado a las características individual o de grupo dependiendo teniendo en cuenta el niño además has comentado lo del retraso madurativo esto significa que supongo que si esa persona no es suficientemente madura no se le puede pedir que haga cosas de su edad porque es que literalmente le estás pidiendo un imposible y lo vas a frustrar entonces tendrás que adaptar lo que le puedes pedir a lo que él puede hacer efectivamente 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 y otras otras cosas que además hay una cosa muy buena del libro de Jaque Mate al TDAH de Hilario es que da una serie de pautas y consejos que son extensísimos prácticos no son hablando mal y pronto no son bullshit como se dice en Estados Unidos no son gilipolleces son cosas efectivas o potencialmente efectivas y que tienen sentido ¿qué otras cuestiones prácticas puedes recomendar? aunque hay muchísimas en el libro más por ejemplo si hay dislexia que aprendan un instrumento musical si le gusta que aprendan un instrumento musical si le gusta ¿por qué? ¿por qué eso? porque cada vez hay más evidencia científica de que los instrumentos la educación musical permite una mejor interconexión de los hemisferios por ejemplo nosotros llevamos un grupo de personas una empresa el instituto del puertayerro y diferentes profesionales trabajando sobre un videojuego terapéutico que inicialmente lo basamos en ajedrez y en la segunda versión que la vamos a testar probablemente entre octubre y diciembre de este año hemos introducido elementos musicales precisamente por esto y aparte de un ambiente en el bosque etcétera pero el tema de la música sobre todo cuando les gusta un instrumento que generalmente los hiperativos por ejemplo van por la batería les gusta la batería o la guitarra eléctrica entonces primero te permite echar desfogarte segundo es una actividad cognitiva estás aprendiendo un lenguaje que es universal que no son solo porque muchas veces los charles con TDAH tienen dificultades con lo simbólico sobre todo si hay una dislexia con las letras y con lo que es la lectura musical entonces la música es una mente muy potente cuando hay dislexia y cada vez hay más evidencia en este sentido más recomendaciones prácticas un ambiente emocional cálido fijarnos ambiente emocional cálido no negativo no la típica negatividad tú no vales para nada eres un niño malo no sé cuántos eso no va a solentar nada eso es por ejemplo crear complicidades es decir a ver los padres tienen que ser padres no amigos de sus hijos pero es verdad que tú puedes tener puedes ser padre de maneras muy diferentes a veces tendrás que poner límites a tus hijos pero a veces te podrás ir a echar un partido de pádel con ellos o ir a ver un concierto es decir el que por ejemplo uno de los temas que más dificultades están ofreciendo los padres con TDAH es la adicción a los videojuegos y a las nuevas tecnologías entonces una recomendación práctica es métete a jugar con el chaval porque si tú te pones a jugar al Fortnite o a otro juego o al que sea te pones con él tú ya eres parte del equipo ya no eres el enemigo ya no eres este padre oye que eso no 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 sino que el problema es que a veces enganchan los padres también no es el zarzar pero quiero decir tú ya estás dentro del juego con tu hijo y cuando le tienes que decir oye campeón a la cama que ya tal que mañana hay que yo a trabajar y tú tal es más fácil ¿vale? es más fácil porque eres un aliado no eres un enemigo entonces recomendaciones por ejemplo a nivel por ejemplo de estudios de estudios que es muy importante porque suele ser en los niños lo que causa problemas ¿qué se recomienda para estudiar o en la escuela? en la escuela y en casa primero los padres no somos profesores de nuestros hijos yo vamos si a mi hija de Nes le tengo que dar un integral no me acuerdo cómo se hacían integrales ¿vale? no no o sea si necesitamos un profesor particular busquemos un profesor particular pero los padres somos padres no somos profesores particulares ¿no? porque a ver cuando los padres se convierten en profesores particulares la cantidad de frustración de broncas que hay ¿para qué? si es que no es tu función ¿vale? este realiza esto además es relativamente barato en la escuela en la escuela la legislación española establece que hay que adaptar curricularmente o metodológicamente esto es me parece perdón perdón que te interrumpa aquí pero me parece fundamental porque esto de hecho yo he tenido que hacerlo para un niño alguien que he tenido que ayudar básicamente que me pidieron ayuda para y hablé con el profesor porque la familia me había pedido ayuda y me parece fundamental que alguien se acerque y le diga oye este niño no es cuestión de que le pongamos una agenda a este niño le tienes que adaptar la información le tienes que adaptar y se le tiene que adaptar a sus características oye las cosas cambiaron el lugar si no va Mahoma a la montaña que la montaña vaya a Mahoma oye se lo das diferente totalmente y es así porque porque es que a ver un niño que tiene una discalculia alguien puede pensar que ese niño no quiere no quiere hacer un cálculo pues a ver todos los niños cuando van al colegio quieren sacar buenas notas y quieren atender otra cosa es que puedan o no vale un niño si necesita gafas hay que ponerle gafas un niño que tiene una pérdida de adopción habrá que ver si se puede operar si hay que hacer un matrimano de tría si hay que poner un audífono que tenemos que abordar el problema un niño que tiene dislexia hay que hacer logopedia no hay que poner un tratamiento farmacológico hay que hacer logopedia es decir el tratamiento que sabemos que funciona en los chales con logopedia en un chalco con TDAH pues hay que hacer una serie de adaptaciones porque si no van a comentar muchas más pues por ejemplo faltas de ortografía pues por ejemplo una cosa tan sencilla como por ejemplo que cada pregunta se la pongas en una hoja le das la misma información pero simplemente en cada hoja le estás dando un problema pues hace que un niño pueda probar o sacar un sobresaliente a que ese niño la misma información suspenda entonces es extremadamente cruel e insisto en el tema moralizante o sea parece como que la gente eligiera tener decidida de atención nadie elige tener síndrome de Down y nadie elige tener TDAH entonces la legislación y esto es importante es ley nuestra ley exige que hay que adaptar estos contenidos y hay que hacerlo o sea no es una cuestión no es una cuestión de creencia es decir si un profesional de la educación o de la sanidad establece su funcionamiento laboral en base a creencias no a ciencia es mejor que se dedique a otra cosa te pongo un negocio de otra cosa pero no se quedan estas dos áreas sensibles vale entonces es muy importante que los profesores muchos cada vez están muy sensibilizados ¿no? y que los profesores sanitarios sepan de lo que están tratando y me parece que ese consejo es fundamental alguien que tenga un niño con problemas de estudio tiene que ir a hablar con el profesor y decirle oye esto lo tienes que adaptar esto no puede ser nosotros solos manejando esto profesores no sé cuántos pero no no tienes tú tienes que adaptarla tienes que adaptarla la materia también es verdad Jordi perdona que te interrumpa también es verdad que luego la otra cosa es las condiciones que se cómo se trabaja en el sistema educativo y en el sistema sanitario es decir mi familia son muchos de ellos se dedican a la educación y es que claro las condiciones de trabajo lo mismo que en el sistema sanitario o sea son muchas veces lamentables es decir que muchas veces los profesionales pues quieren hacer las cosas bien pero es que no tienen los medios para realizarlas no es una cuestión de querer o no es que simplemente no pueden y para acabar otro otro consejo que pudieras dar a niños y uno para adultos que no sea los anteriores porque muchos de los anteriores creo que también son buenos para adultos el diagnóstico los fármacos si hace falta el deporte aprender un instrumento seguir una pasión la no negatividad adaptar las condiciones a ti y no a todas las condiciones pero ¿qué otro para niños y uno en específico para adultos? Vale para niños que crean en ellos mismos ¿vale? y que se junten hay un refrán en español que a mí me encanta que es quien a buen árbol se arrima buena a la cobija y que busquen gente que realmente sea buena con ellos y que les proteja los amigos se lo decía a una paciente los amigos lo sabes cuando los momentos malos están siempre están eso es lo que claro que no acabe siendo lo típico que has comentado anteriormente de los chicos con TDAH que acaban juntándose en grupos de desplazados y que acaban haciendo peor sus problemas de cada uno de ellos efectivamente y que confieren en ellos mismos porque el TDAH o sea al final va a encontrar su sitio y cuando lo encuentre va a ser brutal ¿no? el despliegue que va a hacer en los adultos en los adultos lo que les diría es que vayan al médico y que busquen un profesional experto porque les va a poder ayudar muchísimo y es que va a cambiar radicalmente van a entender lo que es su vida porque un niño un adolescente es una personita que está creciendo es alguien en construcción un adulto con TDAH muchas veces es una persona que apenas se puede sostener con muchas cicatrices ¿no? muchas cicatrices es catártico ¿no? el saber por qué tu vida ha sido como ha sido es una cosa que o por ejemplo poder entender situaciones de maltrato poder entender que ese padre maltratador no lo pudo hacer de otra manera es diferente eso es brutal leer eso o escuchar eso con un padre eso es brutal es diferente a pensar mi padre fue malo conmigo porque era una mala persona es muy diferente entonces el poder entender lo que es el TDAH te da el poder de reconciliarte con tu propia historia personal y el conocimiento al final te da el poder de decir oye yo quiero cambiar esta historia a los 45 será más difícil que a los 25 pero mejor hacerlo a los 45 que no a los 65 cuando ya tengas una demencia con Alzheimer que podrías haberte evitado si te tratas a los 45 si alguien que si tiene alguna duda y le van mal las cosas porque si le van bien oye es que a mí me van bien y tengo TDAH pues si te van bien no necesitas nada no necesitas nada pero si cosas te van mal te van verdaderamente mal ve a un profesional y mira si te diagnostican si crees que eso puede ser las causas de tu problema tiene que ser un profesional el que te el que te diagnostique pues nada chicos la verdad que gracias a todos por haber estado aquí y gracias a todos los que veáis esto en diferido ya sea en YouTube o en formato podcast un abrazo nos vemos